Con este dolor tan fuerte, compuse esta melodía Porque se me terminó, el amor que yo tenía No tengo ánimos de nada, ya se acabó la armonía El chisme es una basura, la más grande por querer Ya perdí a mi gran amor, ya perdí lo que tenía Ya perdí hasta la conciencia, ya perdí la melodía Ahora adónde pararé, por toda esa agonía Ahora quien me dará amor, quien será la vida mía Ya perdí a mi gran amor, ya perdí lo que tenía Ya perdí hasta la conciencia, ya perdí la melodía Ahora adónde pararé, por toda esa agonía Ahora quien me dará amor, quien será la vida mía Música No te imploraré perdón, ni rendiré pleitesía Y aunque me muera por dentro, seguiré por otra vez Sé que eres muy orgulloso, y vives de los sabías Pero soy una princesa, también tienes a alguien Ahora sí que se murió El amor que te tenía Pero también terminó Esa bella poesía Te llevaste mi esperanza Yo me llevé tu alegría Y el tiempo se encargará De unir tu vida y la mía Música Ahora sí que se murió Ahora sí que se murió El amor que te tenía Pero también terminó Esa bella poesía Te llevaste mi esperanza Yo me llevé tu alegría Y el tiempo se encargará De unir tu vida y la mía Música Música